¿Estás cansado y aburrido de ver siempre la misma televisión? Con Teleroda te ofrecemos más de 120 maneras de ver la tele, con lo último en series, documentales, cine, deportes o infantiles. 120 canales con la mejor calidad y también en alta definición. Y por supuesto, tu televisión local de la roda. Y si tu pantalla preferida es la de tu ordenador, ahora puedes disfrutar de más velocidad de internet al mejor precio. 6 y 10 megas reales para que navegues sin límites. Con modem tradicional o wifi, pero sin pérdida de velocidad. Internet sin cables por Teleroda, el más rápido de todos y al mejor precio. Y si estás harto de pagar y pagar por tu línea de teléfono fijo, ahorrate más de un 50%. Al final lo que cuenta es lo que se paga en la factura. Sin campañas temporales que luego caducan y sin publicidad engañosa. Las cosas claras desde el principio. En televisión, teléfono e internet prueba con Teleroda, no te defraudará. Pásate por nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12. Visita nuestra web www.teleroda.es o llámanos al teléfono 967-44-0039. En la tarde de ayer en el vivero de empresas tuvo lugar una charla informativa sobre fuentes de financiación alternativas a la financiación bancaria en estos momentos en el que los bancos mantienen la mano cerrada a los créditos. Gran parte del tipo de financiación, hablamos de cualquier tipo, tanto pública como no pública, la que está vinculada a subvenciones las perdemos por verdaderos matices al final. Es decir, se nos olvida un plazo, se nos pasa un plazo, tenemos todo concedido y lo entregamos el 31 cuando el plazo era el 30 y hemos perdido todo el proyecto. Este sábado día 3 de diciembre se celebra el Día Mundial del Voluntariado. Con motivo de esta fecha, un año más, el Ayuntamiento ha coordinado una actividad contando con las asociaciones voluntarias de La Roda, encargadas en parte de dar lectura al decálogo del voluntariado. Nadie es perfecto, ni tampoco te van a pedir que lo seas. Tú tienes tus defectos y tus virtudes como todos. Eso sí, tu solidaridad es mayor que la de muchos. La Asociación de Diabéticos de La Roda y Comarca podrá renovar parte de los aparatos de su programa de atracción podológica gracias a la ayuda de 2.500 euros que recibirá el pasado 29 de noviembre junto a otras tres asociaciones de la localidad de manos de la Fundación de Caja Murcia. Pues nosotros estamos en la consulta podológica, como siempre, que este dinero viene para ese fin, para parte del instrumental que llevamos como 10 años utilizando. La Asociación de Belenistas El Salvador lleva ejecutado el 70% del montaje que supone el Belén Parroquial de La Roda, que en este año cumple su 17ª edición. Pues llevamos ya mes y medio aquí, en la iglesia, aparte de unos cuantos días más allí en nuestro taller y es muy difícil saber cuántas personas vienen cada día. Una joven empresaria de La Roda, Irene Ochoa, fundadora de la empresa Paellas Gigantes de la Mancha, ha sido galardonada por la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete, AMEPAP, dentro de los novenos premios Entre Nosotras. Pues me llamó personalmente Amalia, que es la presidenta, me llamó unos días antes de la gala y me dijo, digo, hola tal, soy Irene, digo, ¿quién eres? Dice, soy Amalia. Y me chocó porque no esperaba esa llamada. Y entonces digo, ¿qué querías? Dice, pues nada, ¿qué has ganado? El próximo lunes, día 12 de diciembre, tendrán que estar colocados todos los escaparates navideños de los comercios participantes en el quinto concurso de escaparatismo que un año más promueve la Asociación de Mujeres Empresarias AMERRODA. Es la quinta ya edición del concurso de escaparatismo, organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de la RODA. Hoy miércoles se clausura en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura la primera muestra de setas y hongos organizada por la recientemente constituida Asociación Micológica de la RODA. Normalmente se suelen hacer antes, pero como este año ha venido todo tan mal y se ha descontrolado todo, ahora están empezando a salir, gracias a Dios. Entonces, pues hemos querido compartir con el pueblo lo que no pudimos compartir en su momento. El obispo de la diócesis de Albacete, don Ciriaco Benavente, visitaba ayer jueves los estudios de Telerroda, donde explicó la línea pastoral marcada por la diócesis de Albacete para esta Navidad, que bajo el lema, nos renovamos para evangelizar, buscará en las parroquias la solidaridad de todos para con quien más lo necesita en estos momentos. Bueno, es no tanto para pensar en lo que tenemos que decir a los demás, cuanto en lo que necesitamos cada uno de nosotros para vivir también intensamente la Navidad. Eso, lógicamente, repercute en los demás. Con un concierto a cargo de María Ángeles Caen, se inauguraba el pasado sábado la decimoséptima edición de Blen Parroquial de la Roda. Pero, sobre todo, hay que agradecer a los miembros de la Asociación de Belenistas. Yo, por mis circunstancias, este año he colaborado muy poco en el Belen. Tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar. Mañana jueves, día 8, festividad de la Inmaculada Concepción, a las 6 de la tarde, la nueva rondalla del Centro de Mayores de la Puerta de la Villa, nacida de la fusión de las dos rondallas de mayores de la localidad, actuará en el Auditorio de la Casa de la Cultura. Por supuesto, eso es lo que hemos querido, unir fuerzas. Empezamos, yo empecé con un grupito en el lugar municipal, pero luego nos avisaron, ya lo sabía de antemano, que aquí había otro grupo, que digamos se había medio quedado desangelado. El Colegio Tomás Navarro Tomás ha sido el anfitrión del acto central de las Jornadas de la Discapacidad de la Roda, que se desarrollarán hoy viernes y mañana sábado con un partido de fútbol sala entre el equipo de la ONCE y la Escuela de Fútbol Base de la Roda. Lo hemos hecho con muchísima ilusión, estamos muy orgullosos de poder coger aquí a todos vosotros. El pasado viernes los concejales de Cultura y Juventud, Lucía del Olmo y de Festejos, José María Alarcón, presentaron la programación de Navidad de este año y que aglutina en torno a 74 actos, habiéndose producido un ahorro del presupuesto en un 70%. Desde el Ayuntamiento hemos realizado una programación navideña para todos nuestros ciudadanos. El alcalde de la Roda, Vicente Aroca, comparecía el pasado lunes ante los medios de comunicación, acompañado por las presidentas de la Asociación de Comercio, María González, y de Amerroda, Juli Ferrero, para inaugurar la iluminación, agradeciendo públicamente el gesto generoso de contribuir con el pago de la iluminación navideña de este año. Nosotros el lunes pasado, hace una semana, tuvimos una reunión el equipo de gobierno y decidimos de no poner alumbrado especial de Navidad en este año. Las circunstancias económicas nos hacen priorizar mucho en los gastos y fue una decisión, como digo, del equipo de gobierno.